El pugilista mexicano Saúl Canelo Álvarez y el estadounidense Austin Trout visitaron la ciudad espacial, promocionando su próximo encuentro el 20 de abril que se llevará a cabo en la ciudad de San Antonio. Hay dos grandes retos que tenemos que vencer, uno es quitarle el invicto a Austin Trout y quitarle el cinturón también. Este encuentro tendrá sabor a venganza, ya que Trout venció al hermano de Canelo Rigoberto en el año 2011. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Ambos boxeadores están invictos y aseguran el triunfo, pero Canelo es el favorito del Alladome.